Bienvenidos al espectáculo de DJ Alexander, el DJ más profesional de Venezuela, la potencia musical. Ya se te nota que estás loca por decirlo, y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo, y si tú quieres ver aquí yo solo dilo, ya se te nota que estás loca por decirlo, y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo, yo te lo juro que estás loca por sentirlo. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura, solo si te dejas llevar. Y si te dejas llevar, muchas cosas pueden pasar. Mezclando, DJ Alexander, el DJ más profesional de Venezuela, la potencia musical. ¡Uh, que la creo! La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura, solo si te dejas llevar. Suena mejor y pega más duro. Vivo ni sonai, sin estilista luzco fly, la Rosalía me dice que lo es co-white, no te lo niego porque yo sé lo que hay, lo que se ve no se pregunta, yo te espero y tengo claro que es mi culpa, como Canelo en el ritmo nadie me asusta, vivo en mi base y la paz no me la tumba, una mandata como Timon y Pumba, voy pa' leyenda así que dale zumba, los dejo cegos con la vibra que me alumbra, haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the real, 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 real about the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the real about the night. Baby, the night's like fuego, we might have been a dinero, we party to the extremo, baby. This is the real about the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the real about the night. Baby, the night's like fuego, we might have been a dinero, we party to the extremo, 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 ritmo. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me reí. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Baby, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me robó. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Buscó todo el trato de usar. Y por qué no se le va a jugar. No se le va a jugar y abusar. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero la de huevozón. Será porque con otra está. Pidiendo que a otra se puede más. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Y ya no se le va a jugar. Y ya no se le va a jugar. Ain't no más booty calls. You gotta jack off. It's me and Karol G. We let them racks talk. Don't run up on us. Cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero la de huevozón. Será porque con otra está. Pidiendo que a otra se puede más. Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero silencio Es la vida DJ Alexander El DJ más profesional de Venezuela La potencia musical Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto no te hagas la loca Aviso de tsunami dependiente Todo el mes conmigo te lleva a la voz Zumba Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez que amas con un browser Sigue con ese paso Te gana el caso Muévelo Latígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dile Dime como lo quieres Suave Suave Ajá Tú pediste más No hables más Dímelo Ajá Que tire 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 Pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto no te hagas la loca Toma Aviso de tsunami dependiente Todo el mes conmigo te lleva a la voz Zumba Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve ma Y me gusta como vacila Vale lobo te vigila Pero te andas con gozila Esta gente parece antena Y los tenías haciendo fila Yo sí me lo amara Dímelo más Dímelo más ¿A qué fue? Estamos aquí Yo sé que el mundo está grabado En mi mente Dime si estás puesta Pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese panticito Orche Dime si estás puesta Pa' mí esta noche Me encuentro aquí en Malonegro Alexander DJ No calles lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Lenita pares baby Si tú que me hablaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear pero ella quiere sexo La quiero también Pero no como flexo El tiempo ya pa' carecer Definitivamente El mejor Ponte encima de mi bellaguita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Oh yeah Oh yeah Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Oh yeah Oh yeah Ponte encima de mi bellaguita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Y bien amigas y amigos Así llegamos al final del espectáculo más completo Y con más clase de Venezuela Esperamos haya sido de su agrado Será hasta una nueva oportunidad Cuando entremos en contacto con el poder absoluto Que todos temen Y que no podrán igualar Y que Dios los bendiga Rich Music Desde Palo Negro DJ Alexander El DJ más profesional de Venezuela La potencia musical